Hola mis cocineritos, bienvenidos nuevamente aquí a su canal. Bueno, pues que creen, hoy vamos a hacer dos recetas en una. Vamos a preparar la salsa falsa de guacamole y la original. Aquí las tengo yo listas, a ver, díganme ustedes, déjenme en los comentarios, cuál creen que es la original, la del tazóncito blanco o la que tiene café y azul. Aquí tengo las dos listas. Bueno, pues les voy a enseñar cómo preparé estas delicias. Acompáñenme. Para preparar el falso guacamole vamos a utilizar seis tomates, una calabacita, tres chiles jalapeños, un chile serrano, dos dientes de ajo, un trozo de cebolla, aquí tengo unas ramas de cilantro y también una cucharada de caldo de pollo en polvo. La calabacita esta le vamos a quitar los extremos y la vamos a partir de esta forma, miren. En agua hirviendo vamos a agregar los tomates, también la calabacita. Una vez que los tomates cambien de color los vamos a retirar. Bueno, ya que los tomates cambiaron de color, miren, ya los voy a retirar y voy a dejar la calabacita que se suavice un poquito más. A los chiles les voy a quitar la patita y voy a partirlos así por mitad. Lo mismo voy a hacer también con el chile serrano. En este sartén con aceite vamos a agregar la cebolla y también los dos dientes de ajo. Aquí vamos a dejarlos dorar un poco. Y ya que están bien doraditos ya los vamos a retirar. Y aquí mismo, en este mismo sartén, vamos a agregar los chiles jalapeños y el chile serrano. Vamos a ponerlo primero de esta forma y luego los volteamos. Y una vez que se van dorando de un lado, hay que voltearlos y dejarlos dorar del otro. Y ya que están bien doraditos los vamos a retirar y los vamos a dejar enfriar muy bien. Aquí en el vaso de la licuadora vamos a agregar los chiles, la cebolla, los ajos. Vamos a agregar todo lo que freímos. También agregamos la calabacita y los tomates. Vamos a agregar unas ramas de cilantro. La cucharada de caldo de pollo en polvo y un poco de agua. Y ahora sí, vamos a moler. Vean qué sabrosa queda, miren, bien cremosita esta salsa. Bien rica. Bueno, pues tenemos ya lista la salsa de falso guacamole. Vean nada más qué sabrosa, miren. Bueno, y para la salsa de guacamole, esta sí lleva el aguacate. Esta vamos a utilizar un aguacate, un trozo de cebolla, dos chiles serranos, un diente de ajo y un manojo de cilantro. Eso es todo para esta salsa original de guacamole. Bueno, y para preparar esta salsa es muy fácil, miren. Vamos a agregar los chiles serranos, todo se muele así en crudo. Agregamos la cebolla, el diente de ajo. También vamos a partir el aguacate. Y con una cuchara nos vamos a ayudar para agregarla aquí al vaso. Este hueso no lo vayan a tirar porque lo vamos a utilizar. Ahorita les voy a decir. Ya que agregamos todo el aguacate, ahora vamos a agregar las ramas de cilantro. Estas deben de estar bien lavaditas y desinfectadas. Vamos a agregar un poco de sal. Y un poco de agua. Y ahora sí, vamos a moler. Y tenemos lista nuestra salsa. Vean nada más qué delicia, miren. Aquí el secreto es ponerle el huesito del aguacate aquí a la salsa. Esto es para evitar que se nos oxide muy rápido. Ya por último nada más vamos a picarle una mitad de aguacate. Para que tenga esos trocitos bien sabrosos. Aquí con el cuchillo vamos a partir de esta forma. Y enseguida partimos así atravesado. Y enseguida con la misma cuchara vamos a agregarle los trocitos de aguacate, miren. Y así nos queda esta salsa súper sabrosa. Bueno amigos, ¿qué les parecieron estas salsas? Miren. Súper sabrosas las dos, créanme. Están deliciosas. Pero claro que la original es esta. Donde tenemos el aguacate. Y esta pues también tiene un sabor riquísimo. Pero esta es la que muchas veces utilizan los taqueros. Bueno, pues yo estoy listísima para probarlas. Bueno amigos, pues ahora sí llegó el momento que más me gusta. Yo voy a probar las dos salsitas. Claro que cada una tiene su sabor, pero las dos están deliciosas. Esta es la del guacamole. Vamos a probar. Mmm. Está súper sabrosa. Ahora vamos a probar esta otra. A mí me encantan las salsas. Mmm. Una delicia las dos. Mmm. Créanme. Que quedan deliciosas. La que ustedes preparen les va a encantar. Bueno mis cocineritos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.